El Delirio El Delirio El Delirio es una canción que tiene muchas formas, cada vez que la toco la toco diferente y es como en parte como una versión, más que una versión es una destrucción, es como agarrar algo muy hermoso y como sabes que no vas a poder copiarlo, es como si tú te paras enfrente de un Rembrandt no hay manera que tú vayas a copiar ese Rembrandt, pero puedes hacerlo, agarrar un cuchillo y cortarlos en muchos pedazos y después hacer arte cinético, o sea puedes destruir algo completamente y rehacerlo por eso que yo digo que El Delirio es una versión hereje de El Delirio Es más, las tonadas se supone que en el tercer verso tienen que tener como a quién están dedicadas las tonadas y esa canción lo tenía y yo se lo recorté, así que es una tonada nocturna El Delirio El Delirio El Delirio El Delirio El Delirio Te vi cortar tu ropa interior Inventar columpios Los vi quemar mis libros En Plaza Francia los vi ardiendo Pero tengo la ropa limpia Más limpia que vos Tengo la ropa limpia Pinto mis ojos dorados El boxeador no sabe pegar Levanta los guantes y no están Bebo tu aura al despertar Onirismo artificial Tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé Tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé Tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé ¡Gracias!